Música Sé que nuestro amor es verdadero Todos los años que me quedan por ti Demostraré cuánto quiero Con los años que me quedan Yo viví de forma de te amo Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión No te volví a ser mera Con los años que me quedan Yo viví de forma de te amo No quise irte mi amor Sabes que te lo he sido Si la vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti Quiero encontrar Cómo te perdí Quizás Hoy mando un desembarte No te subete bien Seguro que los años Que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Que me amaré hasta que muera Como con otros más Que soy quien Fui y el tiempo te inalá Si tienes que ver en mí Es como yo un día a mi Mas nadie Que pude amar jamás y que no es certidad, sé que aún me quedo en la cultura, sé que aún no es tarde para ver capacidad, sé que aún no es verdad, sé que aún no es verdad para ver capacidad. Y todos los sueños que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero, y todos los sueños que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¡Gracias!